Hola que tal amigos, bienvenidos una vez más a ese tu canal de Pedro Trejo Aguilera Fotografía Esta vez no les traigo algún video tutorial ni nada por el estilo Nada más les voy a dar chance de que anden conmigo en esta ocasión Este fin de semana no tuve ningún trabajo, ningún evento Entonces aprovecho que ya están ahorita, estamos en el otoño Y voy a hacer una sesión de otoño aquí con mi amiga Joselyn López Ella viene desde Guatemala Desde Guatemala y es una modelo acá prestigiada de Guatemala Viene a darse una vuelta aquí en Chicago Y pues aprovecho y cuando está aquí pues también le hablo Y ella me paro de que hagamos una sesión Y pues viene y me ayuda ¿verdad? Claro que sí Entonces les voy a dar chance de que vean como trabajo, como hago una sesión, etc En esta ocasión como verán aquí está, voy a aprovechar esta como puerta natural De los árboles todo se ve bien chido Vamos a aprovechar para hacer este, aprovechar que viene el sol de este lado Para que nos dé una luz natural detrás Y que con mi otra luz hacer como dos luces, ok Hago todo esto para que la gente vea que no es difícil hacer una sesión fotográfica Simplemente pues ustedes agarran un flash, etc Les voy a, en cada imagen que yo vaya subiendo Les voy a poner ahí los parámetros También tengo amigos Que, porque antes yo no solía poner los parámetros de las fotografías que yo sacaba Así nada más las ponía ¿no? Pero ahora como me lo han pedido Pues entonces voy a ponerle a cada fotografía Les voy a poner todos los parámetros que he utilizado Para que la gente también se dé más o menos una idea ¿Qué voy a utilizar? En esta ocasión traigo la cámara Nikon D750 El disparador R2 Pro El lente Sigma 135mm 1.8 de la ART Y el, una sub-bag de 32 pulgadas Y traigo mi Flashpoint El, que él es el Explore 600 Así es, es que es todo lo que vamos a utilizar Espero que les guste y vamos a comenzar ¿Sale? ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ok amigos Continuamos aquí en el mismo bosque Nada más nos movimos de spot Para agarrar otras tomas aquí de este lado Ahora voy a utilizar la misma luz La grande El mismo Flash El Explore 600 Pero voy a hacer un recorte Con este Flash Este es un Flash chafota De corriente De la Yognuo Y es manual totalmente ¿No? Y lo voy a utilizar Le puse un filtro ahí O un gel Color como naranja Para matizar ¿No? Por un lado Casi por detrás de la modelo Y para que agarre otro aspecto Las fotografías ¿Sale? ¿Vale? Este Flash Es de los baratos Como 60 dólares ¿Sale? ¿Vale? Entonces Continuamos Y ahí les voy a ir dejando las imágenes ¿Sale? ¡Vámonos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.